Yo andaba bien para el canal y me tomo una energía que casi me mato porque estoy recién, porque cuando estoy todo transpirado y hasta no la va acá en el rastón que yo me hice acá. Juan, guau, guau. Después me hice... Bueno, le decimos a graduar en el edad, ¿no? Me hice de goma al dedo. Ya apenas me duele, pero igual, me duele. Y bueno. ¿Vos estamos de afuera donde te caíste? Sí, claro. Bueno, se va a ver también porque no hay luz. Ahí está el video adiós. O sea, no se ve casi nada, pero si lo vean, ahí hay unos escalones. O sea, estábamos jugando ahí. Venga, ahí, ahí. Bueno, ahí, por acá abajo hay un piso. Estábamos así y se me zafó el pie, como que se graba para abajo. Está todo oscuro, podemos ver. Sí, históricamente fue acá, el golpe. ¿Se ve? Sí, no, no se veía nada. No. Bueno, pues, prácticamente yo pise mal. Me caí primero el piso. Yo quería ir libre. Acá, ¿cómo me voy a ir a bajar? No, 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 de acá, por acá. De acá. No, que no, es caliente. Está viniendo por acá. De acá, puta acá. Está viniendo por acá, estos eran mis pies y acá está el piso. Es así, y justo en cualquier piso que se está, me fui para abajo. Y está ahí que me toca el piso. Y cuando me caí por ahí, pise caer de pie. Y cuando caí de pie, me fui para abajo. Y cuando me fui, al irme para abajo, o sea, me deslice y me fui para abajo. Pegué una vuelta y cuando me fui a, digamos así, pegó la vuelta por todos los escalones y me gritó, franco. Y bueno, yo le grité, franco, porque me asusté. La verdad fue... Fue muy épica, caraja. Sí, dame, dame, dame. Bueno, ya hacemos un video cualquiera, ahora. ¿Eh? Ahora. Fue muy épica. Yo vi toda la caída, o sea, vi toda la caída. Bien. No, 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 no. No, 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 no.